Yo camino en el monte, yo camino espariando Y él no canta más solo, no te tomo en mi occhio, no bebo café Y él no canta más solo, no te tomo en mi occhio, no te tomo en mi occhio Y él no canta más solo, y él no canta más solo, no te tomo en mi occhio Pero hace 3 meses aún no puedo, una bocchella voy a sacerdad Y él no decide cómo ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!